No lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, por tu Santo Espíritu. Gracias a Dios. Gracias a Dios.